Tiene la deferencia de atendernos el analista político, el politólogo Carlos Fara. Carlos Mario, saludos, gracias por atendernos. ¿Qué tal Mario? Buenas noches. Bien, buenas noches. Bueno, a lo que no sé si estaba escuchando, que yo comentaba a modo de título, se suma el hecho que estamos en una Argentina donde algunas diferencias de criterio, familiares o económicas se dirimen descuartizando personas. Por eso, la verdad, que soy bastante pesimista con lo que pueda llegar a suceder en días más. Carlos. A ver, yo creo que, digo que efectivamente hay situaciones que son situaciones tan terminales, ¿no? Que permiten, digamos, pensar en que efectivamente, digamos, puede haber puntos de inflexión. Yo creo que desde ese punto de vista diría dos cosas. Primero, claro, cuando uno ve, digamos, la situación actual y la inercia de la Argentina que lleva tres gobiernos seguidos con balance negativo, claro, obviamente, digamos, da todos los argumentos para la desesperanza, ¿no? No para la expectativa. Eso es sin lugar a dudas. Pero también es cierto, digamos, que no es la primera crisis terrible en la que nos hemos metido y que hemos salido. Dicho esto, también es cierto, y vale decirlo, que esta es una crisis que es una crisis inédita en el sentido de que no es una crisis de un gobierno, sino que es una crisis producida por tres administraciones seguidas y que la situación, digamos, la herencia del que venga o la que venga va a ser quizá la de todas, ¿no? En ese sentido me parece que el próximo mandatario o mandataria no solamente enfrenta una situación, una crisis económica, sino que al respecto, comparado con el 89 y el 2001, donde hubo, digamos, un éxito, digamos, en por lo menos asegurar la transición de gobernabilidad, en esta, más allá de las cuestiones institucionales, que obviamente no están en riesgo, sí es absolutamente cierto que va de la mano con una severa crisis de representatividad, digamos. No sé, independientemente de cuánto, qué porcentaje de votos pueda sacar mi ley al final, no tiene que ver solamente con mi ley, hay que agregarle el tema del voto en blanco y, por supuesto, digamos, el tema de la creciente abstención, que seguramente tendrá repercusión, por lo menos en la elección del 13 de agosto. Eso, todo eso, digamos, lo hace claramente bien distinto. Sin embargo, también es cierto, digamos, que hay algunas condiciones internacionales que Argentina la puede favorecer, ¿no? Digamos, en su capacidad, digamos, productiva, de explotación, etcétera. No es para ser claramente optimista, pero sí, por lo menos, cautamente optimista. Se puede ser optimista, como decía yo, con este abanico de candidatos que se ofrecen. Y además, hablando de mi ley, por lo menos, yo creo que a mi ley hay que reconocerle por lo menos un mérito, que pudo en alguna medida cambiar el eje del debate. Y la pregunta que yo me hago, ahora sí, bueno, contando por otros, primero, el punto de vista técnico y la experiencia. Cuando tengamos el resultado de las PASO, ¿vale sumar, por ejemplo, todos los votos que recibe Juntos por el Cambio, o todos los que recibe el Frente de Patria, como se llama ahora, para hacer una proyección para la primera vuelta, o haya experiencias como, por ejemplo, la de Macri, que tuvo una reversión importante? O sea, ¿está dicha la última palabra en la PASO, o hay todavía mucho para conversar? No, no está dicha la última palabra, sin lugar a dudas, ¿no? Pero tengamos en cuenta que en las elecciones generales, siempre, inclusive la del 2021, va a votar más gente en la general que en las primarias. Es un detalle importante porque, además, se agrega, por lo menos hasta la experiencia de 2019, la del 2021 ha sido un poquito distinta. Pero, de todas maneras, en general, se agrega un público no politizado que no va a votar en las PASO y en la general. Ese público, en el 2015, en el 2017, en el 2019, y depende de los distritos en 2021, sacando el caso Provincia de Buenos Aires, en general ha sido, vamos a decir así, como una especie de tanque de reserva para Juntos por el Cambio, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo diría que, en el caso de Juntos por el Cambio, lo que saquen las PASO puede ser más el piso, y lo que saque Unión por la Patria puede estar un poco más cerca, digamos, de su techo. Claramente, digamos, nos va a indicar un techo más bajo y Juntos por el Cambio, en ese sentido, tiene una ventaja. Esto, digamos, siguiendo la experiencia, ¿no? Porque el público, en general, de Juntos por el Cambio, al final del camino, tiene un público más despolitizado, y el público de Unión por la Patria, digamos, es claramente un público más politizado y más ideologizado. Me parece que en eso, para mi gusto, por eso yo, y lo hemos charlado en más de una oportunidad, simplemente hablando de probabilidades, yo creo que claramente, digamos, Juntos por el Cambio, tiene más probabilidades de ganar la carrera presidencial al final, o en primera vuelta, digamos, o en balutaje. Entre otras cosas porque es una elección de cambio, y entre otras cosas también porque, digamos, ya no es un escenario de tres, ¿no? Es un escenario de dos, y uno, y un tercero, digamos, que va a ser un gol interesante, pero que no lo veo, digamos, competitivo para pensar en una aspiración, digamos, mayor que esa representatividad, digamos, de una minoría, ¿no? Carlos, hasta ahora, salvo que creo que hoy lanzó algunas que no son novedosas respecto a lo que venía diciendo, los candidatos de propuestas bien gracias, o sea, que vamos a tener que explorar el debate, se supone. Sí, porque las PASO se han convertido fundamentalmente en disputas más personales, ¿no? Las de Juntos por el Cambio muy claramente, las de Unión por la Patria, básicamente un poco sin argumento, porque son el oficialismo, digamos, y es muy difícil hacer campaña con estos dos sentados económicos, y entonces ha jugado el contraataque, y el que tuvo, digamos, la habilidad, la creatividad de plantear situaciones, digamos, propuestas, digamos, aunque sean polémicas, había sido por parte de Millet. Lo que pasó, digamos, que la campaña de Millet también novedad, digamos, hace mucho que no tiene un título suficientemente atractivo, ¿no? Pero, digamos, en su momento, tal cual usted bien lo dice, cambió el eje de la discusión, y yo diría siempre y cuando, digamos, aparezcan figuras que canalicen la representatividad de la ciudadanía, bienvenido sea, ¿no? Digamos, en ese punto de vista me parece más positivo que existan, digamos, a que no haya una representación de un malestar importante en la sociedad. Es obvio que la experiencia señala, no solo a nivel local, internacional, que generalmente hay en las palabras de los candidatos cantos de sirena, ¿no es cierto?, para traer el voto. Ahora alguien, antes, después seguramente alguien va a tener que hacer lo que no hizo, por ejemplo, el gobierno de Macri, en el inicio, ¿no es cierto?, ¿alguien le va a decir a la sociedad que el rey está desnudo? Esperemos que sí. Esperemos que sí. A ver, yo, de alguna manera, digamos que, primero, vamos a aclarar una cuestión. La sociedad sabe que los candidatos en campaña hacen cantos de sirena y que eso, digamos, en un día, digamos, eso se termina de diluir, eso de allá. La segunda, digo, para ser realista, también como que es que no es que la gente, digamos, se cree todo, ¿no? Es un poco como la, vamos a decir así, la diferencia entre el noviajo y el matrimonio, ¿no? El noviajo es todo color de rosa, después, bueno, empieza la convivencia, la convivencia es complicada. El otro detalle, digamos, es que me parece importante que la gente, primero, sabe que Argentina está en una crisis, sabe que va a ser difícil salir, que eso va a llevar mucho tiempo, y sabe que los problemas llevan mucho tiempo y que no son exclusivamente de un solo gobierno, ¿no? Dicho todo esto, esto es una situación en donde, digamos, no, cualquier medida que razonablemente ponga el próximo gobierno y que no van a ser simpáticas en el corto plazo, no van a tener aplausos de la sociedad. El tema es, digamos, si el gobierno logra poner en contexto la razonabilidad de lo que va a ser, ¿no? Y de vuelta, si la gente siente que efectivamente eso que se está haciendo, aunque doloroso, bueno, al final, en algún momento había que hacerlo, porque en algún momento la fiesta había que pagar, ¿no? Me parece que en ese sentido, si todos aprendieron un poco de él, estamos mal, pero vamos bien, ojo, que eso es importante, porque la gente está dispuesta, digamos, a hacer el sacrificio si piensa que el rumbo es el correcto. Mi sensación, digamos, que en el caso de Macri, más allá de que él no hizo el balance público necesario sobre la dificultad que tenía, me parece que tampoco, digamos, el rumbo, digamos, en los primeros meses, logró concitar el consenso como para. Después sí lo logró en la elección de 2017, pero bueno, después, digamos, al final de la película fue malo y entonces quedó balance negativo. Pero yo no soy tan pesimista respecto al tema de la sociedad exigiendo, porque el tema ahí tiene que ver un poco, digamos, con la fortaleza, sí con la fortaleza del liderazgo. Y la pregunta es si, bueno, ese es un tema que plantea, por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta, el tema de lograr una masa crítica para justamente dar y poder aplicar estas malas noticias. La pregunta es si hoy por hoy, quizás después veremos después de la PASO y después de la primera vuelta, hoy por hoy hay margen para esto o el gobierno que se va con el pato y la patarrenga, va a tirar así, dejar el, como se dice comúnmente cuando uno se va de un almuerzo, va a dejar el muerto, que el muerto que lo pague otro o hay algún margen. No sé si todavía puede hacer esa masa crítica en el que usted está señalando puede tener más posibilidades de acceder a un triunfo, estamos hablando de Juntos por el Cambio, todavía puede estar latente algún encuentro con algunos gobernadores como por ejemplo Schiaretti. La cuestión es si esa masa crítica en algún momento se puede formar para actuar de colchón y además que la sociedad entienda a través de lo que son a lo mejor los interlocutores locales o los, como dice algún colega, los mini gobernadores que son los intendentes, porque esto hay que bajarlo a tierra, ¿no? Sí. A ver, yo que primero, yo creo que hay un detalle, digamos un detalle en este tema de la generación de consensos o de diálogo, digamos, con los distintos actores que cada uno, digamos, ha sido finalmente elegido por la sociedad en donde me parece dos cosas. Primero, que todo el mundo es consciente, digamos, de que la situación es desastrosa y que hay que hacer algo distinto, ¿no? Por lo menos en privado seguro. Después público, no, pero, ok, eso es un detalle. La otra cuestión es que la semana pasada, algo que pasó un poco desapercibido, pero para mí es muy importante, es, bueno, ya sabíamos, digamos, que Rodríguez Larreta está por este tema del consenso del 70%, pero más allá de eso, la propia Patricia Bullrich dijo que había que hacer un gobierno de coalición, no es que había que hacer solamente una coalición parlamentaria. Esto es a diferencia de lo que hizo Macri me parece importante porque usted sabe cómo es el tema. Después, si es el gobierno de un partido, los socios de la coalición no se hacen responsables, digamos, de los resultados, ¿no? Eso me parece, digamos, que es un detalle bien importante porque implica, digamos, una integración de los distintos actores. Todos, eso lleva, da la oportunidad de que todos tiren para el mismo lado. En ese marco, yo creo que la posibilidad de que efectivamente se genere una, algún consenso en un Senado que seguramente, probablemente, pueda estar, digamos, más equilibrado que nunca entre oficialismo y oposición, desde el 83 para acá. Me parece que se empiezan a dar una serie de condiciones interesantes, teniendo en cuenta que es probable que si el próximo presidente o presidenta es de Juntos por el Cambio tenga una, digamos, respaldo parlamentario mayor al que tuvo Macri, teniendo en cuenta que Macri fue el presidente parlamentariamente más débil desde el 83. Claro. Entonces, digo, cuando uno va sumando todos esos elementos, yo digo, ojo, me parece que algunas cosas interesantes pueden suceder. No es garantía, obviamente, pero son ciertas condiciones, digamos, que son novedosas también en el sistema político argentino. Ahí hay un punto importante para lograr esta masa crítica que es justamente que haya un vuelco importante de la gente a votar. Mira, estamos viendo, usted bien lo señaló recién, a lo largo de las elecciones provinciales como hay una abstención o falta o voto en blanco en definitiva. En estas circunstancias, ¿a quién favorecería la abstención o el voto en blanco? Bueno, yo creo que teniendo en cuenta lo que viene sucediendo en 2021 y en las elecciones provinciales hasta acá, el que está pagando los platos votos de la abstención es el peronismo, claramente, ¿no? Digamos, se le está cayendo el piso electoral en varios lados, lo vimos muy concretamente hace un par de semanas en la provincia de Santa Fe, me parece que si hay gente que se le está quedando en la casa y que el famoso aparato, digamos, no está logrando movilizar lo que históricamente lograba. Entonces, desde ese lado, teniendo en cuenta, digamos, que el público del peronismo depende un poco más de una movilización, de estructura, en algunos casos de clientelismo, etcétera, me parece que precisamente lo que vimos de vuelta en el caso Santa Fe es el caso de votantes propios del peronismo que se están quedando en la casa y obviamente si todos los votantes filos juntos por el cambio van a votar, entonces la diferencia tiende a hacerse más grande, ¿no? Eso es un detalle, digamos, que lo vimos también en San Juan, lo vimos también en San Luis, digamos, en lugares en donde efectivamente el juntos por el cambio tenía una posibilidad concreta de poder ganar la elección. Carlos, obviamente que a veces estas elecciones pueden definirse como los grandes premios en el hipódromo, ¿no? Cabeza a cabeza en los últimos metros del disco, ¿no? Sí. Ahora, con la situación económica que está contando los centavos con esta pulseada que tiene con el FMI da la sensación que el oficialismo margen no tiene para un plan platita como el que tuvo en la última elección, ¿no? No, no, no hay manera, digamos, está claro que primero tiene que cumplir con algunas condiciones porque está en una situación suficientemente complicada como para tener que cumplir con el fondo con algunas reglas. Hoy lo vimos con el tema incrementos de la tarifa de electricidad, digamos, y eso va a pasar en general con los servicios públicos. No, no tiene margen, además, no tiene margen recursos completamente, lo único que puede es apelar a distintos tipos de anuncios, ¿no? Como ha hecho con el tema del impuesto a las ganancias, el tema de que se terminan las retenciones en las economías regionales, pero bueno, son parches, digamos, de uso electoral sin que haya, digamos, mucha posibilidad de poderle poner más combustible al motor para un motor que además sabemos que se está parando, ¿no? Más allá de la inflación y además del tema de la escasez de dólares, sabemos que es una economía que se está achatando para un semestre que estacionalmente en la economía argentina, independientemente de este gobierno, siempre, digamos, es más duro que el primer semestre que la economía se mueve más por las exportaciones agropecuarias. Entonces, no tiene margen, pero además de que no tiene margen desde el punto de vista del instrumento macroeconómico, que es importante, ya no hay margen en la sociedad como para que se le genere una confianza particular para el oficialismo y eventualmente tenga alguna posibilidad de ganar la elección. Esto es a mi juicio, ¿no? Digo, lo cual no significa que vaya a ser una elección que no tenga, digamos, o que la elección no pueda ser relativamente pareja, por lo menos en las PASO, después veremos. Pero no creo que en el final del camino, digamos, tenga alternativa. Es una elección de cambio, definitivamente. Bueno, la verdad que creo que hemos pasado revista con tranquilidad, en los habituales ping-pong, porque me parece que no solamente hay que explicar esto, sino lo que yo planteaba a futuro. La verdad que hay, como decía el Nero Martínez, hay una desesperanza, estamos desesperanzados. Sí, totalmente. Y quizás esto va a ser más importante, a lo mejor, no sé si, por eso mi pesimismo, porque en definitiva, la tradición que tenemos en la Argentina, incluso también por el régimen presencialista, somos muy personalistas, y no veo esa personalidad que descolle, que pueda decir, como decía, usted recién lo aludió, síganme, no los voy a defraudar. O sea, no veo ese carisma que a lo mejor encienda algún sesgo de confianza. Quizás a lo mejor es mejor, es mejor que a lo mejor la ciudadanía dé un cheque no en blanco, sino o un pagaré con plazo fijo, te doy tiempo hasta tanto y a ver qué vas a hacer, ¿no? Sí, ahí, digamos, algo para señalar es que todos los dirigentes de esta era ya no volverán a ser, tendrán el carisma ni de Alfonsín ni de Carlos Menem, digamos, parece que esa época de la historia ya pasó, ¿no? Se está viviendo en varios lados, ya no vuelve Felipe González ni vuelve a Aznar, ¿no? Y así sucesivamente. Me parece que en este mundo de redes sociales, de tecnología, etcétera, etcétera, me parece que en todo caso, digamos, el carisma o el atractivo de los referentes, de los dirigentes, hay que encontrarlo en otro lado. Carlos, le agradezco mucho que se hayan hecho sus minutos para acompañarnos y hacer esta detallada, este detallado más que pantallazo, este punteo de lo que me parece que van a ser días claves. Sí, realmente va a haber un punto bisagra referiendo al nombre de este programa. La cuestión es si en ese punto bisagra o en esa curva vamos a hacer piso y vamos a ir para arriba o vamos a seguir descendiendo. Ese es el tema, ¿no es cierto? Es un gran interrogante que solamente los hechos lo van a dirimir. Gracias, Carlos, por habernos acompañado. No, por favor, que tenga buenas noches, Mario. Igualmente. Ahí estaba el doctor Carlos Fara, politólogo, analista político. Y y